hola que tal nuevamente aquí continuando con el curso de cálculo diferencial toca el tema de dominio, rango y gráfica de una función nosotros ya vimos algunas desigualdades algunas, todavía nos falta ver las desigualdades de valor absoluto pero para poder verlas es necesario saber cuál es la utilidad de las desigualdades porque si no vinculo a partir de este momento lo que es su aplicación es posible que tarden más tiempo en la comprensión de los temas y no aparece así en los libros, en los libros vienen separados los temas pero para eso necesito que ustedes piensen en esta función la voy a escribir como f de x igual a raíz de x cuando ustedes están viendo esa función conocida por muchos deben de recordar que lo que está dentro de la raíz, el valor de x tiene que ser positivo ¿si? tiene que ser positivo y además debe de ser un número real no podemos tener una raíz negativa porque ya estaríamos hablando de números complejos los cuales no son parte de este curso de cálculo diferencial así que nosotros al revisar la función nos damos cuenta que la condición la condición de que exista se puede escribir como un punto y coma x sea mayor o igual a 0 ¿si? es decir raíz de 0 es 0 raíz de 1 es 1 pero raíz de menos 1 no existe está indefinida y se puede notar que el valor de f de x con y igual a f de x es la función es la variable independiente la variable independiente es x y la variable dependiente es y para eso es necesario mostrarles que es lo que ocurre en realidad cuando hacemos el trazo de la función cuando hacemos el trazo de la función de la raíz de x estamos hablando de la raíz de x f de x es raíz de x y esta es el eje de las x ese es el eje de las y el eje de las y aquí está el origen entonces tenemos el plano cartesiano x contra y cuando nosotros graficamos les repito es una función trascendente todo el mundo sabe bueno en términos generales a este nivel que la raíz la gráfica de la raíz de x lleva esa esa forma ustedes la deben de realizar en papel milimétrico dale algunos valores no muchos uno dos generalmente son tres cuatro y nada más ya viendo cuál es la tendencia de la recta perdón de la curva entonces seguimos trazando hacia adelante y nos daremos cuenta que se extiende desde el cero hasta el infinito en x y en y desde cero hasta el infinito y al resolver quiero que vean esto al resolver la desigualdad que está aquí como condición de existencia entonces el conjunto solución es un número que va contenido de cero hasta el infinito esta sería la la solución de esta desigualdad y de aquí en adelante vamos a denominar dominio de la función son todos son todos aquellos valores de x que pueden sustituirse en la función para dar un resultado real positivo entonces se escribe como dominio de la función así se abre una d mayúscula una f y dos puntos dos puntos más grandecitos que los normales así es como aparecen los textos de cálculo y deben de ubicar que el dominio el dominio son todos los valores de la variable independiente x que toma la función y aquí están definidos y el rango voy a escribir aquí rango el rango recibe varios nombres rango contra dominio imagen recorrido y es la variable dependiente los valores de y son el rango de la función el rango de la función es un número es un valor de xy un valor de y perdón tal que va de igual de 0 a infinito porque ninguna raíz con signo con grado par ninguna raíz con grado par va a ser negativa el resultado va a ser hacia arriba ¿si? siempre va a ser positivo siempre va a ser existente entonces de ahí la utilidad de razonar el uso de la desigualdad la condición de existencia la condición la condición de existencia hace posible el planteamiento de una solución con base a al intervalo solución de dicha desigualdad y así es como vamos a continuar con los siguientes ejercicios hasta aquí el video gracias ¿sí? 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 Gracias.